Gracias Oscar por brindarnos todas las noticias deportivas. Bien, ahora les contamos que el líder budista Dalai Lama vuelve a protagonizar otro bochornoso caso, esta vez con una menor discapacitada a quien le toca varias veces el brazo ante la incomodidad de la pequeña que se encontraba sentada a su lado. Se desconoce cuándo y dónde ocurrió la contravertida grabación que ha causado una gran indignación. El video se ha viralizado pocos días después de otro video polémico donde besa a un niño en la boca. El líder tibetano se disculpó diciendo que lo hacía de una manera inocente y juguetona.